Bien, nos encontramos aquí en la Escuela de Teatro de la Ciudad de Jurín. Estamos junto a Javier Matteoli y a Corina Markart. Estamos también en el marco de la Semana de las Artes. Y bueno, ahora nos van a contar un poquito las actividades que se están llevando aquí a cabo con alumnos de distintas escuelas y demás. Bueno, chicos, primero que nada, buenos días. Gracias por el espacio y bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por poder difundir la Escuela de Teatro. Estamos muy felices porque esta semana estuvimos realizando, como bien decías, durante la Semana de las Artes, un proyecto nuevo que iniciamos este año y que sabemos que vamos a continuar durante los próximos, que tiene que ver con ADN Artes Escénicas, donde invitamos a muchas escuelas secundarias de Junín y de la zona, donde se acercaron y pudieron compartir distintas experiencias en cada uno de nuestros salones. Fueron risas, fueron, bueno, pasaron por un montón de estados. Y fue fabuloso ver esto, ¿no? Ver la expresión corporal, el teatro y cómo las escuelas empezaron a conocer un poco nuestros lenguajes. Esa era la idea de ADN, así que muy contentos de recibirles. Y bueno, seguramente van a estar viendo imágenes de muchísimas producciones que se hicieron de distintas cátedras. Bien, para hacerme un poco de estas producciones, ¿qué fue lo que se trabajó por ahí? La mirada más artística, vamos a decirle. Bien, bueno, se trabajaron, los salones se transformaron en instalaciones con diferentes propuestas, ¿no? Que tuvieron que ver con el teatro, con la expresión corporal danza, con la música, con lo lúdico, con juegos, la interacción con el objeto. Es decir, que tuvieron lugar al asombro realmente. Y esto de volver al asombro es muy importante en educación artística. Pudimos testear, ¿no? El efecto, cómo ellos salían de estos salones para ingresar en otros y cómo se encontraban. Y realmente estaban contentísimos. Trabajamos en los dos turnos intensamente desde muy temprano, el martes, el jueves y hoy también viernes. Estamos trabajando y, bueno, han pasado escuelas secundarias cercanas a la escuela, céntricas, algunas mucho más lejos. Es decir, algunos les resultó más fácil llegar caminando, a otros no, pero llegaron con motivados. Muy motivados. Eso fue algo destacado, ¿no? Que los estudiantes por ahí cuando le dicen, bueno, vamos a visitar tal institución, tienen el concepto de que, bueno, voy a escuchar una charla o a que nos cuenten sobre sus carreras y demás. Y la escuela propuso algo totalmente diferente que tenía que ver con nuestro ADN. Que conozcan lo que realmente se hace en nuestras aulas. Y que son contenidos, que son aprendizajes, que son saberes. Y nos pareció brutal esto, que los alumnos llegaban como con cierta resquemor de no saber a qué venían y terminaban a las risas y festejando comentarios que nos hicieron. Llegaron escuelas de pinto también. Y fue fabuloso esto, los mensajes que se escuchaban en los pasillos. Chicos que decían, fue la mejor salida educativa que tuve en el secundario. Trabajamos un montón lo sensorial, porque hubo experiencias de teatro ciego, hubo actividades que tenían que ver con percibir desde el otro lugar. Recién se acaban de ir los chicos del industrial y hablábamos incluso de la conciencia corporal que uno tiene que tener. A través de un juego pudimos hacerles notar a ellos que a veces incluso hasta en un taller mecánico uno no es consciente de su cuerpo, de un dolor, de una postura corporal y demás. Entonces, bueno, también la idea es que les resuene lo que nosotros hacemos acá y que lo puedan incorporar en la cotidianidad de sus vidas. Absolutamente. Entonces nos pareció interesante eso, ¿no? De encontrarnos con chicos que entraban como diciendo, ¿a dónde vine? Y se iban recontra contentos y que vieron una producción de danza y que vieron una producción de teatro y que se quedaron con ganas de más. Esto también sigue después en nuestras redes sociales, que es Escuela de Teatro Junín. En el Instagram la semana que viene, por ejemplo, uno de los ejercicios tenía que ver con el cadáver exquisito y muchísimos estudiantes participaron. Hoy tenemos un salón pegado lleno de textos que crearon ellos con este ejercicio y la semana que viene van a participar para un premio que le va a dar la escuela simbólico por haber participado en esta instancia. Y nos pareció maravilloso eso, que en la escuela tengan las paredes intervenidas, que puedan encontrar en el hall esta actividad, por ejemplo, que tiene que ver con una materia de metodología de la investigación, donde se trabajó el año pasado sobre Beto Mesa, que es un referente para nosotros desde lo artístico en nuestra ciudad, desaparecido en la última dictadura cívico-militar. ¿Qué sé yo? Yo se me pone la piel de gallina porque estamos felices, agotados, pero felices por todo lo que pasó esta semana en la escuela de teatro. Me parece que muchísimos no la conocían y se llevaron una grata sorpresa. Así es. Entre ellos interactuaron diferentes secundarias, alumnos de diferentes escuelas, se encontraban en los salones, tenían que interactuar con alguna propuesta, o desde acercarse a los bombos y tocarlos. Realmente fue muy, muy gratificante ver cómo funciona el trabajo en equipo y la buena comunicación. Y cómo el arte es transformador cuando uno realmente, ¿no?, se hace carne de eso, porque somos nosotros también los transformadores para que eso suceda. Exacto. Y bueno, para recordarle a la gente, la escuela de teatro se encuentra en pleno centro de Junín, Mayor López 73. A partir de noviembre vamos a abrir las inscripciones para nuestras carreras oficiales con título a nivel nacional. Tenemos profesorado de danza con orientación en expresión corporal, tenemos profesorado de teatro y tenemos una tecnicatura en actuación. Es una escuela pública y gratuita que recibe estudiantes de toda la región, es referente en eso. Así que bueno, si están escuchando y quieren seguir nuestro Instagram o tienen a alguien que saben que le pueden interesar las carreras, son carreras, como les mencionaba, con títulos oficiales y con salida laboral en todos los niveles educativos.